Acércate vieja que ya estamos solos los hijos crecieron y nos abandonaron por ley del destino tomaron su rumbo que Dios los bendiga mucho nos amaron Acércate vieja que ya estamos solos los hijos crecieron y nos abandonaron por ley del destino tomaron su rumbo que Dios los bendiga mucho nos amaron por ley del destino tomaron su rumbo que Dios los bendiga mucho nos amaron Recordar los tiempos de dicha y tristeza y ellos muy alegres en su humilde hogar jugando y corriendo sin sentir pobreza y ahora nosotros la muerte esperar jugando y corriendo sin sentir pobreza y ahora nosotros la muerte esperar Nos dieron los nietos que también amamos lo mismo mis nietos de su dulce hogar Acércate vieja que da poco tiempo pronto partiremos a la eternidad Acércate vieja que da poco tiempo pronto partiremos a la eternidad Recordar los tiempos de dicha y tristeza y ellos muy alegres en su humilde hogar Jugando y corriendo sin sentir pobreza y ahora nosotros la muerte esperar Jugando y corriendo sin sentir pobreza y ahora nosotros la muerte esperar